qué pasa cojones pues nada tiradito del domingo a media extra porque ya en el vídeo de ayer ya sabéis que conté que estaba haciendo un poquillo con la garganta y es verdad que he pasado mala noche y me notaba que me asfixiaba más de la cuenta sabe aunque el pulso más o menos iba estable y en lo normal pero no sé no tenía yo como muy buenas sensaciones sabes y ya las alturas que echamos forzar cuerpo esta mierda hablando claro hacen que en vez de 20 lo he dejado en 10 si no me equivoco creo que termino la semana en 60 kilómetros por ahí de todas formas que dejar el cartelito por aquí abajo como dice el cosa con los kilómetros totales que me han salido y y nada la verdad es que que poco más que decir es que voy andando y hablando y me ahogo tío mira que tampoco he tenido un poco de tos por la noche y demás pero yo que sé que tengo el cuerpo como tontorrón como se suele decir si tengo más sueño en una preñada sabes todos los días que me duermo por todos lados que y me cago en la madre que me parió a ver que bueno espérate voy a apagar el reloj pues eso es otra que había pausado ya el entreno pero no había finalizado como veis por aquí 10 kilómetros en 49 52 a 4 59 y eso y la verdad que buenas sensaciones había algo hacen que yo vea 141 frecuencia media y si yo creo que lo normal porque normalmente normalmente últimamente me están saliendo sobre 138 139 a 5 10 por ahí o sea que que no no ha ido mal por cierto estoy probando la banda de brazo de copo que le ha tocado mismo en un sorteo y como mi mujer no corre para mí así que que nada o ha ido bien es muy cómoda ya sabéis que yo en doñana llevaba la de de calón que me la puso aquí en el bíceps y yo no sé de dónde cogería pulsaciones o pues yo que sé pero que ya sabe cómo lo que pasó que se puso a 180 estando parado en un avituallamiento y no bajaba no sé que al menos le conectó a alguien que se estaba muriendo qué qué bueno nada que terminó las semanas con buenas sensaciones en los entrenos y bien de piernas y demás de la confianza ya hablamos para hablar de mi confianza necesito hacer estos vídeos pero que nada ya como dije el trabajo está hecho ya ir afinando y metiendo días de chispitas y ya está hoy también he estado testeando la la ropa que posiblemente lleve a la maratón que como ya sabéis menos las zapatillas que las tiradas las hago con con las novablas 4 y yo es que más ojo me cago en mi vida es que más ojo tío es que si normalmente me falta el aire en la cabeza cuando estoy hablando que no hablo ni bien pues imagínate hoy que más ojo hablando que eso que ya sabéis tirada no va a las 4 posiblemente lleva las medias de compresión pero como son 42 kilómetros prefiero tener las cosas apretaditas mis mallas de jocos carzona del atlético madrid siempre siempre en mi atleti hay que llevarlo a todo lo alto y esto no lo tenía yo preparado la camiseta de camuabu de soy maratón estoy ahí probando algunas son todas cómodas ya es cuestión de estilismo aunque no te lo creas así ya que es que yo me levante por la mañana yo diga cuando pongo buenos días que me levanto por la mañana y digo un con el pongo tu po y me siento rojo y negro cohecha apoye estoy yo doñanero o me pongo la de doñana que tampoco me fue más el año pasado o si aquella la sofía no me puedo creer espérate espérate que esto no es la sofía se va a salir en el vídeo ahí 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 venga venga que te vean que te vean anda que va a flor a la tía cago en la leche que alegría coño para unos que yo había asfixiado que eso que lo que estaba diciendo que la camiseta pues me pondré la que yo que cuando ya me estoy enrollando con todo ya cinco minutos bueno para la mierda que tenía que contar yo cuando preparo la la ropa para es que entre el pavo es que me jodo que yo cuando preparo la ropa para las carreras el día antes yo siempre preparo tres o cuatro camisetas tres o cuatro camisetas que yo digo con esta voy a estar cómodo y tal como me levanto a la mañana digo hoy tengo ganas de esta o tengo ganas de esta no sé qué porque ya me pasó una vez que nada más que preparé una y a última hora quise cambiar y estaba el persona acostado y se cagaron en todo lo que se tenían que cagar tú por qué no prepara la ropa antes que no sé qué que bueno sin que estos días iré iré probando con la camiseta que me sienta más a gusto porque lo que tengo claro hay dos camisetas que están claras la de barcelona que llevamos la que nos regalaron runa pro que la de la media de sevilla y a madrid voy a ir con una camiseta del atlético madrid se ponga como se ponga el persona allí voy yo con mis colores yo te debéis la mierda esta de repesito y yo me ha costado más trabajo que de los kilómetros me cago en la madre que me parió y yo bueno ya está tío al final al final os he contado esta tontería que más queréis ya está os he robado mira vamos casi 8 minutos os he robado 8 minutos de vuestra vida en contando suminales pero bueno señores que tengáis buen día portarse bien dejarme cariñito los comentarios que estos días ya sabe que son claves para todo maratoniano así que darle darle querele a la gente en los comentarios nos vemos cojones y 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